Para el candidato a la Endacari del Partido Popular a los vascos no les preocupa la independencia y sí la salida de la crisis y la convivencia. La primera, afrontar la salida de la crisis y la segunda, garantizar la convivencia, la libertad y el vivir tranquilos. Con la que está cayendo el proceso de independencia que plantea el PNV es una barbaridad. Basagoit ha dicho que el PNV quiere llevar a la Runa Euskadi con su proyecto de independencia. El voto y la fuerza del Partido Popular es lo único que puede condicionar los planes de independencia del PNV. Basagoit ha estado en la guardia acompañado por el ministro de Agricultura.